¡Hola! Aquí lo ven Red jugando a Red Dead Redemption. Lo que voy a hacer en este capítulo es sencillo. Vale, esto te van a pillar los sheriff, o sea que... ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Armadillo! Bien, no he tenido mucho tiempo de explicar que mi plan es llevar a este hombre a armadillo. Ya veréis por qué. Primero, mientras voy, igualmente voy a dejar que me persigan, o sea, voy a impedir que me persigan los sheriff. Es que os parecerá un poco aburrido el viaje, aunque este señor se esté golpeando la cabeza con el culo. Pero es que, claro, el cómo lo podía hacer entonces. Bueno. Además, no puedo ir directamente así sin... ...en Camino Rojo, porque seguramente hay un precipicio. Y muchas veces pruebo de hacerlo así, cuando juego y no grabo. Y siempre me caigo en un precipicio o algo parecido. O sea, que mejor ir por el camión, que se te haga más largo el viaje. ¡Ey! ¡Ey! ¿Lo veis? ¡Armadillo! Lo que voy a hacer, no lo tiene que ver la gente. ¿Me habéis entendido? O sea... Bueno. Porque me voy a alejar un poquito. Aquí, yo diría que no lo vería mucha gente, ¿no? Un poquito más. Aquí. ¡Oh! ¡Eh! Vale. ¡Ey! Tranquilo, señor. Ya ha acabado el viaje y te vamos a llevar a tu nueva casita. ¡Armadillo! Eres libre, eres libre, tranquilo. Bienvenido a tu nueva casita. Aunque, claro, yo no he dicho qué casa era. Porque puedo que sea el infierno. ¡Sí! Y genial. Sin... ¡Oh, oh! Testigo, 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 testigo. ¡Pagar, pagar, pagar! ¡No, no, 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 no! ¡Van caballo! ¡Van que sea! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Ven, ven, ven! Tengo que ir a un sitio alto como, no sé, por ejemplo, ese bidón. Es un sitio alto, ¿no? Bueno, no está alto, pero... ¡No, no, 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 Está muy lejos, es una técnica que nadie cree, tiro a cámara lenta, os presento a la nueva técnica, utilizando R3. ¿A qué os ha gustado? Técnica cámara lenta y muerto. ¡Vamos! No puedo sobrevivir, yo tenía una escopeta en la mano. ¡Ah! ¡La he puesto! Tengo que matar al menos a un tío más para que quiera hacer el truco de cámara lenta. Quiero que lo mejor de Red de Redención, el truco de cámara lenta. Quiero yo. Muerto. Vamos, tiene que haber alguno más. ¡Se ha disparado a sí mismo! ¡Genial! ¡No, no, 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 no! Bueno, antes de acabar el vídeo, os quiero enseñar un consejo muy bueno para el... o sea, quiero decir, para... si quieres hacer una masacre, un truco bueno para no morir. Número uno. Mata a alguien, por ejemplo, a este. Yo mato a este. ¡Oh, oh! ¡Me persigue! Y el testigo es demasiado rápido, entonces. El truco es... mirad, con atención. Os subís a un molino. Y ahí, Franco, tiráis. ¡¿Qué me está disparando?! ¡No, no, no! Vale, ahora... Bueno, me ha salido mal, pero... era porque el testigo tenía armas, que quede claro. Pero, el truco es que os podéis subir al molino y ahí os alabaréis porque Franco tiráis. ¿Habéis visto... ¿Habéis visto la eficacia de cuando yo he ido a ese vidón de armadillo y cuando he sobrevivido? Bueno, y este fue el vídeo de Red Dead Redemption de hoy. ¡Lobad New Rex se despide! ¡Hasta la próxima!